El Arroce Negrito Tintuá Hasta enamorando, desde que llegué, hasta enamorando, desde que llegué Ella no me quiere, ay yo no sé por qué, ay ella no me quiere, ay yo no sé por qué Pero qué linda mamá, tengo una pelita, pero qué linda mamá, tengo una pelita Cómo vamos a gozar, adiós mamayita, ay cómo vamos a gozar, adiós mamayita Cómo vamos a ser mamá, historia de la que me jala vieja, ay gracias Ayuda, venida Oye Bueno Roberto Y bueno que tal, que me digo serio, y bueno que tal Ay este gran pamiche, de linda mamá, ay este gran pamiche, de linda mamá, pero qué linda mamá Tengo una pelita, pero qué linda mamá, tengo una pelita Ay cómo vamos a gozar, adiós mamayita Ay cómo vamos a gozar, adiós mamayita Playero Bueno yo Bueno yo Y el asunto dominó Bueno como Uy Bueno como Bueno como Y el asunto dominó Bueno como Y el asunto dominó La mujer bonita no se compromete La mujer bonita no se compromete Porque ella no sabe Ay, donde está tu suerte Ay, porque ella no sabe Ay, donde está tu suerte Pero que linda, mamá Tengo unas pelitas Pero que linda, mamá Tengo unas pelitas Ay, como me emociona Adiós, mamayita Ay, como me emociona Adiós, mamayita Mariposa, mariposa, mariposa Mariposa, mariposa Y a gente que se se dio Rojo, me gusta ¡Échala, verde! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 ¡Suscríbete!